Compañeros, nos vamos a la zona de Las Terrenas. Allá está Engels Lizardo, quien nos tiene el reporte a esta hora de la mañana, cómo está la situación. Saludos, Engels. Bien, señores. Saludos allá en el estudio. Señores, estamos aquí en Viernes Santo. Esto es lo que sería la expectativa aquí en Terrenas. Ya tenemos la gente que va saliendo, que no ha dormido todavía, no han dormido todavía. No, estamos aquí desde las 8 de la noche y estamos amanecidos aquí. Somos de La Vega, Henry Lechonera, activo, con mis hijos, aquí estamos. Amanecieron de palo a palo. Mirando la cara como está. Mira, mira, que un ojo no es pegado, ve. Un ojo no es pegado. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Se van a acostar? No, para la playa. ¿Qué es el fuego? Para la playa, eso es directo. Esto no es acabador, esto no es acabador, eso es hasta que Dios diga. Y aquí, y aquí. No, todo frío, chillin, tú sabes. A gozarse, lo que se vino para acá a disfrutar. Somos de La Vega y tú sabes. Van a durar los cuatro días pisados, dime. Chau, chau, chau. Hasta que Dios diga, hasta que Dios diga, mi hermano. La gente, señores, vino aquí a disfrutar a la terrena desde ayer, desde la noche, la madrugada completa. La terrena no duerme, señores. Estos cuatro días pisados, ya hoy es viernes santo. Esta es la expectativa que tenemos. Vean ya la calle, como empieza a ser bien transitada. Cuidado, Javier Luis, allá atrás. Ahí, cuidado, ojo. Cuidado los tigres, tú sabes, los tigres andan medio desacatados. Medio rural. Aparte de que no han dormido, señores. Ya ustedes pueden ver la mayoría de personas que no han dormido. Por ejemplo, mira, mira. La gente anda chilling aquí en la terrena. Esto es lo que se espera. Hoy viernes se espera un, vamos a decir, como se dice urbanamente, un desacato. Ayer estaba un poquito más tranquilo, más pasivo. En la tarde, como ustedes pudieron ver. Pero hoy se espera mucha gente, mucho teteo en la calle, porque ya hoy es viernes santo. Y mañana también. Así que quédense en sintonía con nosotros para que sigan viendo la transmisión de todo lo que depara aquí en la terrena, de todo lo que va a pasar, señores. Que promete mucho, promete mucho la terrena este año 2024, Semana Santa. Así que continúo con ustedes allá en el estudio. Formación y prevención de costa a costa. Así que ya ustedes saben. Gracias, Angel. Desde las terrenas. ¡Gracias! ¡Gracias!